Muy buena gente, te saluda Gato Nocturno y esto es capítulo 10 gente, continuamos. Bien, estamos en el punto más difícil de ir por la tercera llave del núcleo gente. Vamos con todo. Vamos a ver. Oh, me olvido otra vez. Me olvide, me olvide. Otra vez. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prácticamente no he avanzado nada Ah, qué bien, me voy a parar Qué bien, gente, por fin Me pude desafiar de esa aventura que no podía pasarla Qué bien acá Oh, acá está el enemigo, gente Acabamos con el enemigo ¿Qué es esto? Un dron, un dron ¿Qué era eso? Una nave de combate Parece que tendremos compañía ahí arriba Me extrañaba que estuviéramos solos por aquí Bien, gente, aquí viene la batalla La real batalla Vamos a ver si vale la pena este jefe Por lo que hemos pasado Un dron, un dron de combate Ja, 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 ja ¿Qué pasa, pringado? Ya era hora que llegaras ¿Eh? No sé quién eres, pero solo he venido por la llave Ya sé por qué estás aquí Y si eres poco listo Sabrás por qué yo estoy aquí Así que ya sabes De qué hoy va esto Nos peleamos y tú mueres Ya, ya Cuanto antes empecemos Antes acabaremos Pues empecemos Caramba Muere, basura Muere, muere Muere, te apagó la... Te maté, te maté desgraciado en la primera nada más. ¿Qué me dio? A ver, se acabó. Sí, este tipo era un prepotente. Pero ¿dónde está la llave de la puerta del núcleo? Anda, es verdad. No entiendo nada. Tal vez esté en los restos de la nave, vayamos a inspeccionar. Diría que ha caído cerca de la zona superior de la tienda. O sea que está en la parte de abajo. Vayamos por él. Antes la grabadinha, porque ya me conozco cuando hago mis burradas. Me arriesgo y al final salgo perdiendo. ¿A ver qué hay por acá? Ah, ¿por qué hemos venido, no? Por acá hemos venido. Miren, acá también se me señala que hay algo abajo. Acá abajo. Ah, un código. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Ajá. A ver. Presiono. Disparo. Disparo. Ah, ya. Entonces, acá. Acá. Antes sí que tengo que disparar acá, entonces. Acá. Y acá. Ahora, disparo acá. Acá. Vamos a disparar acá. Y acá. 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 Y arriba. Acá. Y estos dos. Aquí. Aquí arriba. Acá. Y este acá. Este, este. Y este. Bien. Abrí la puerta. No es nada difícil su combinación, gente. Oh, el editamiento del jetpack. Mejora del jetpack. Aumenta el tiempo de vuelo y la velocidad de recarga del jetpack. Recién. Lo necesitaba hace rato. Ahora sí tengo equilibrado todo, gente. Tengo tres de. Tengo tres de disparo. Tres de dash. Y tres de jetpack. Bien. Ahora puedo subir hasta más arriba. Ya vamos. Y no vamos para la parte donde nos está diciendo, ¿no? Entonces, abajo de la tienda. Arriba de la tienda. Y la tienda está acá. Es esta parte. Vamos a grabarlo. Por si acaso. A ver. Dice que está. La parte de arriba. Tengo 200. ¿Cuál es la parte de arriba? Ah. Donde ven esas flechas que están hacia abajo y hacia arriba. Esas flechas punteadas. Ahí debe ser. Me supongo, ¿no? Porque falta llegar a esa parte. Vamos a asomarnos. A ver si podemos llegar. Miren. Llego más rápido a las partes más altas. Acá está la nave, gente. Miren. Eres tú, debí imaginarlo. Eh, tampoco hay que usar ese tono. Es solo mi trabajo. No es algo personal. Bueno, al grano. ¿Dónde está la llave del núcleo? Sí, eso. ¿Dónde está? Yatlin. Sí, ese soy yo. ¿Pero qué demonios? Se supone que estás haciendo... ¿Qué se supone que estás haciendo? No entiendo nada. Estoy ayudando a este intrépido explorador a encontrar las llaves del núcleo. ¿Qué esperabas? Me utilizaste si luego me encerraste. Pero no quiero hablar de eso. Danos la llave. Qué vergüenza. Derrotado por este papanatas. Encima me he quedado atrapado de aquí. No puedo salir. Si no das la llave, te ayudaremos a salir de ahí. No, gracias. Es que no has tenido bastante. Derrotarme dos veces y verme aquí atascado y humillado. Saldré solo de aquí. No necesito tu ayuda. Y la llave... Te la da... Te daré la llave, pero... Iros de aquí. No quiero que me veáis así. Genial. Mejor me callo y los ignoro. Qué vergüenza. Bien, gente. Hemos obtenido la tercera llave del núcleo. Ya tenemos las tres llaves del núcleo. Genial. Vayamos al portal. Debería desbloquearse. Por fin podría acceder al núcleo del planeta y cumplir con mi misión. No tan rápido, patético seres. Ha sido una molestia todo el rato. He de confesarte que siempre pensé que no llegarías a acceder al núcleo. Está claro que te subestimé. Ese ha sido mi error. Pero aún te queda acceder al centro del planeta. Mejor no te confíes. Te lo advierto. Aún te puede llevar alguna sorpresa más. Ja, ja, ja. Tranquilo. Estoy preparado para lo que sea. Ah, ¿qué hay por acá? Ah, esta es la parte del... De la tumba. Vamos a grabar. Y vamos a ver qué hay en la tumba, gente. Aquí vamos. Ah, miren. Hay una vida más ahí. Pero, ¿por qué no llega? O él, una intentada más. Tal vez necesito tener todo completo. Sí, no, tengo que necesitar todo completo porque a la vista la gente. Necesito tener todos los dash y todos los jetpacks para poder llegar a esa parte. Si no, no va a llegar. Bien, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse y dejar su buen like, gente. Comenten abajo el video a ver si me recomiendan algún otro juego que quieran que juegue. Cato, tú no se despide. Hasta un siguiente capítulo, amigos. Chao.